De mejor río que vas Siempre cantando al pasar Música y en tu remanso Te arretó un peleco por el arenal Música y en tu remanso Te arretó un peleco por el arenal Sufre la tierra sin voz Se apaga todo el verdor Recen de estar viendo lorte Dejando en su paso tristeza y dolor Recen de estar viendo lorte Dejando en su paso tristeza y dolor Río verme cual ya voy Sobe mi pago el pegador Yo quiero ser como vos Llegar esperanza porque soy cantor Casi viajando y cantando Forjamos un destino entre vos y yo Música Yo también quiero tener esa virtud de poder Y a todo amigo que llega sacarle el cansancio aliviarle la sed Y a todo amigo que llega sacarle el cansancio aliviarle la sed Sos incansable en tu andar Riqueza en tu vientre llevar Son la esperanza del surco Regando la tierra el fruto vendrá Son la esperanza del surco Regando la tierra Música ¡Gracias!